En los últimos 10 años he iniciado más de 7 negocios por internet de hecho empecé de cero, de la nada, como puedes ver en esta imagen trabajando para Globo porque obviamente necesitaba dinero de algún sitio y no se me caen los anillos por decirlo porque esta es realmente mi historia esta es la vida misma, nada sucede desde la noche a la mañana porque sí que es cierto que unos años después ya empezaron a venir los resultados como puedes también estar viendo aquí en pantalla ahora mismo y estos resultados vinieron tras intentos de negocios como creación de tiendas online, dropshipping, trabajando para otras empresas ofreciendo servicios propios también y aquí en este vídeo te voy a explicar absolutamente todo de forma totalmente transparente casi nadie se atreve a hacer un vídeo de este tipo pero en mi caso es un vídeo que realmente me ha salido de dentro hacerlo porque yo me pongo quizá en tu situación, en la situación que puede ser que esté ahora y es que en su momento, hace 10 años atrás, realmente una pregunta que me bloqueaba es ¿qué quiero realmente? ¿qué quiero hacer? en internet hay muchísimas oportunidades, hay muchísimas oportunidades para ganar dinero por internet pero realmente ¿qué es lo que quiero hacer? y para ahorrarte quizá muchos quebraderos de cabeza, mucha pérdida de tiempo incluso de dinero, es por eso que he hecho este vídeo en el que solamente de verdad te pido atención 10-12 minutos de tu tiempo porque te voy a contar las 3 mejores y únicas formas que existen para ganar dinero por internet basada en mi experiencia desde hace ya más de 10 años te voy a contar lo mejor y lo peor de cada una de ellas te voy a explicar mi proceso propio y personal te voy a mostrar también el mejor modelo de negocio que está creándose ahora mismo a día de hoy para ganar dinero por internet utilizando las redes sociales no tienes tú que salir en cámara, no tienes tú incluso ni que crear el contenido ojo, muy atento a lo que se viene y también te voy a decir la mejor manera que se está creando a día de hoy y que va a seguir funcionando con el paso de los años para ganar dinero por internet sin que se te conozca incluso porque vamos a ver ejemplos reales de personas reales como tú y como yo así que muy atento a lo que se viene, vídeo cargadísimo de valor solamente te pido a cambio que dejes un buen me gusta, que te suscribas es completamente gratis y de verdad que me ayudas un montón vamos allá primer paso que di en esto de los negocios online mientras trabajaba para Globo fue el de solicitar trabajo y conseguir trabajo en una agencia de marketing digital de Barcelona aquí en España una famosa agencia que se dedica a monetizar audiencias de influencers yo me encargaba de gestionar, de crear, de organizar el equipo me encargaba también de hablar con los clientes, con los influencers, con los que estábamos trabajando y de también ejecutar y trabajar en la campaña de marketing y en los lanzamientos de productos online y la verdad que este primer trabajo ya me hizo ver lo que es los negocios por internet desde dentro me hizo ver la cantidad de dinero que se puede llegar a ganar en ese momento yo estaba ganando por contrato 1500 euros al mes pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando una persona en mi caso, yo, estaba ganando 1500 euros al mes? y gracias a mis conocimientos, gracias a los conocimientos también de mis compañeros ¿qué es lo que pasa cuando se ve que la agencia está facturando más de 100.000 euros en una semana? 200.000, 300.000 e incluso en menos de 7 meses llegamos a facturar más de un millón de euros con un cliente ¿qué es lo que pasa cuando tú ves esa cifra y tú simplemente estás viendo a cambio 1500 euros al mes? depende de la personalidad de la persona pero en mi caso yo soy una persona que no me conformo con eso era consciente del valor que yo aportaba, de los conocimientos que tenía, de los conocimientos que estaba adquiriendo y la verdad que en este primer paso, en este primer paso de trabajar, este es el primer punto del vídeo recuerda las tres formas de ganar dinero por internet la primera es esta, trabajar para los clientes de otros en este caso yo lo hice a través de una agencia de marketing digital yo trabajaba para los clientes de esa agencia de marketing digital a cambio de un sueldo fijo al mes me encontré con el límite de que no podía ganar más dinero que eso y por lo tanto toda esta experiencia en esa agencia de marketing me sirvió tremendamente muchísimo porque lo que hice fue, vale, aquí estoy limitado a 1500 euros al mes he aprendido un montón, me siento con la confianza, con los conocimientos de esto mismo ofrecerlo yo por mi cuenta directamente ofreciendo mis propios servicios a influencers ya no trabajaba a través de esta agencia de marketing digital sino que ya lo que hice fue dejar ese trabajo y aportar y ofrecer mis propios servicios a influencers entonces aquí llegamos al punto número 2, segunda forma de ganar dinero por internet que es la de ofrecer servicios por internet en mi caso ofrecía el servicio de monetizar audiencias de influencers a través de estrategias de ventas online y en este caso lo hice yo por mi cuenta hablando directamente, poniéndome en contacto directamente por email con los influencers obviamente de 100 emails y de 100 contactos que yo podía enviar mensajes solamente uno o dos me respondían pero conseguí cerrar una venta pero sí que es cierto que no es la única forma de ofrecer tu propio servicio porque por ejemplo existen aquí plataformas en redes sociales a día de hoy en internet como por ejemplo Fiverr una plataforma para que puedas tú ofrecer tu servicio de absolutamente lo que quieras fíjate la cantidad de servicios que puedes ofrecer aquí un montón de este tipo de servicios pero en mi caso yo me puse en contacto directamente con los influencers enviándole emails, hablándole por redes sociales también ofreciéndole mi servicio y conseguí cerrar dos acuerdos, dos contratos realmente muy bien ayudándole a vender a ellos productos y servicios por internet ellos tenían una grandísima audiencia por internet y con estos clientes que conseguí realmente en menos de 12 meses conseguimos facturar en total más de 100.000 euros pero que es lo malo digamos por así decirlo que es lo malo entre comillas de hacer esta segunda forma de ganar dinero por internet que es la de trabajar para tus propios clientes pues lo malo obviamente es que necesitas invertir muchísima cantidad de tiempo solamente tiempo porque no necesitas capital ojo, ni el punto número uno que hemos visto de trabajar en otra empresa ni el punto numerador de trabajar para tus propios clientes necesitas dinero no necesitas dinero pero lo malo es que necesitas invertir mucho tiempo y sí que es cierto que se puede llegar a ganar mucha cantidad de dinero en relación a trabajar en una agencia ahí fuera por ejemplo a trabajar en un sueldo fijo de 1.500 euros al mes aquí en mi caso yo negociaba ir a porcentaje con el influencer 80% o 20% o 70% o 30% por lo tanto entonces sí que había un incentivo económico mucho mayor que en el punto número uno pero obviamente ya teniendo la capacidad de generar esta cantidad de dinero porque no olvidemos que al final era yo la única persona que me encargaba de todo de toda la estrategia online de crear todas las páginas de venta, de los productos, de absolutamente todo yo viendo esas cifras ya empezaba a planear en mi cabeza empezaba a preguntarme bueno fíjate la cantidad de dinero que se puede llegar a generar aquí oye por qué no ir un paso más allá y en vez de trabajar para otra empresa en vez de trabajar para mis propios clientes por qué no yo trabajo para el público, para la audiencia para ti en este caso que estás viendo este vídeo fíjate este punto número 3 esta tercera forma de ganar dinero por internet la de trabajar para el público, para la audiencia, para construir una audiencia porque te das cuenta con la experiencia que quien construye una audiencia hoy en día ese es el activo más valioso que existe el construir audiencia y el construir atención en el mundo digital y ya no solo captar la atención en el mundo digital sino convertir esa atención luego en ventas, en dinero aportando valor obviamente pero tener la capacidad de convertir esa audiencia en ventas y ya no solo eso sino también en este punto número 3 cuando te pones a crear contenido en redes sociales como Instagram como YouTube incluso, como TikTok puedes recibir pagos, puedes recibir dinero te pueden pagar directamente por crear contenido en YouTube ganas dinero simplemente por subir vídeos ganas dinero también por colaborar con otras marcas ganas dinero por patrocinio, programas de marketing de afiliados ya se te abren un montón de vías de negocio a partir de hacer una sola cosa que es la de crear una audiencia crear contenido en redes sociales que repito que vamos a ver ahora no tienes ni que salir en cámara e incluso no tienes tú ni por qué crear el contenido ojo muy atento a lo que viene ahora y por supuesto tú también puedes ganar dinero vendiendo tus propios productos tus propios cursos, tus propios servicios por internet a través de redes sociales construyendo audiencia tenemos un montón de plataformas, tenemos YouTube, tenemos Medium, tenemos Superstack tenemos TikTok, Instagram, Facebook y son redes sociales que no tienes por qué utilizar una y otra no puedes utilizar la que mejor te convenga a ti, la que mejor se encaje con tu estrategia puedes utilizar YouTube, Instagram y TikTok por ejemplo o puedes utilizar X con una newsletter que ahora lo vamos a ver cómo funciona esto pero lo más claro, lo que quiero que te quede claro ahora mismo es que si tuviera que empezar desde cero a día de hoy empezaría sin duda por el punto número 3 creación y trabajar para construir una audiencia en internet e incluso trabajar en el punto número 3, en crear audiencia no es incompatible con por ejemplo trabajar también en el punto número 2 y de vez en cuando empezar a trabajar con algún cliente ofrecer algún servicio a algún cliente porque eso te va a permitir ganar un dinero extra que te va a venir realmente muy bien pero acumular una audiencia creando un perfil en redes sociales que no tienes tú ni que salir en cámara ni se te tiene que dar a conocer nadie tiene que saber que tú estás detrás de ese perfil de redes sociales construir un negocio en base a una audiencia a una base muy sólida para tu negocio lo que se traduce en seguridad y crecimiento al medio y largo plazo y lo mejor de todo es que puedes empezarlo tú solo una sola persona lo puedes empezar y te tienes que centrar en ganar dinero lo antes posible cuanto más, mejor ya está bien con el tabú de ganar dinero es necesario a día de hoy ganar dinero y quien no lo ve necesario puede coger la puerta puede cerrar la ventana y dejar de ver este vídeo porque aquí vamos a hablar de dinero aquí hablamos de dinero porque queramos o no queramos la vida se rige por el dinero entonces recapitulamos muy rápidamente empezaría por este punto número 3 crear audiencia porque el punto número 2 trabajar solamente para ofreciendo servicios para otros clientes realmente tu negocio pierde mucho control sobre tu negocio porque al final depende de otras personas depende de otros clientes no depende de la mayoría de ti si el cliente decide no continuar se te acaba el negocio también tus ingresos de esa manera pueden variar mucho si tienes más clientes si tienes menos clientes y obviamente no quiero que esto te pase a ti no quiero que tu negocio esté fuera de control y aquí en este tercer punto de crear una audiencia de crear un negocio de una sola persona aquí esto no pasa porque depende de ti y para empezar a crear este negocio de una sola persona por internet es necesario empezar a crear contenido en redes sociales no necesitas salir en cámara no necesitas salir en fotos ni en vídeos te voy a mostrar ahora mismo un ejemplo pero la base de este negocio de este tercer negocio de crear una audiencia por internet es la de crear contenido gratuito y útil para tu audiencia y luego cuando ya estés listo ya empieza a monetizar esa audiencia aquí está la clave ¿por qué crear contenido? ¿por qué esta tercera forma de ganar dinero por internet es la mejor? porque hay muchas personas ahí fuera que están interesadas en escuchar lo que tú vendes en escuchar tu contenido en leer tu contenido no te creas que no sabes de nada no te creas que no puedes aportar nada a nadie eso son falsas creencias cualquier persona puede estar interesada en tu contenido segunda razón puedes crear una audiencia de manera gratuita de forma totalmente gratuita tercera razón gracias a creación de la audiencia de manera gratuita vas a conseguir ganar dinero porque atrae esa atención y con esa atención de esa gente porque atrae la atención vas a crear la audiencia y ahí vas a poder vender distintos servicios distintos productos incluso vas a atraer a marcas vas a atraer a patrocinadores y cuarto y muy importante por ejemplo como en mi caso yo realmente quiero trabajar cuando quiera sin tener que cumplir un horario estricto y tú puedes hacer lo mismo puedes adaptar tu propio modelo de negocio a tu disponibilidad puedes subir contenido a redes sociales una, dos, tres veces a la semana todos los días si quieres incluso puedes utilizar distintas plataformas distintos formatos puedes crear absolutamente lo que quieras adaptado a tu vida como es el caso de esta persona ojo muy atento porque esta persona es el fundador de dos de las cuentas de Instagram más importantes que existen y que se han creado una de ellas es esta aquí lo tienes una cuenta de Instagram que se centra simplemente en crear publicaciones visuales en crear vídeos animados de este tipo que seguramente te has cruzado con ellos en Instagram fíjate este tipo de vídeos animados es a lo que se dedica esta persona y que consiguió esta persona fíjate que aquí no sale absolutamente en ninguna de las publicaciones no se conoce quién está detrás de este perfil de redes sociales que es lo que te acabo de decir antes y fíjate que en este caso esta persona sí ha querido dar la cara ha querido decir que es el fundador de este perfil de redes sociales y ese perfil de redes sociales lo consiguió llevar a un millón de suscriptores en tan solo 7 meses aquí lo tiene en tan solo 7 meses lo llevó a un millón de suscriptores y de hecho fíjate que dice explica aquí esta persona que le ofrecieron hasta 200.000 dólares porque él vendiera este perfil de redes sociales a otro emprendedor o a otra empresa le ofrecieron dinero directamente para que compraran su cuenta y él la vendiera pero lo rechazó ¿por qué lo rechazó? por lo que te he repetido en el punto número 3 porque crear una audiencia y un día crear una audiencia y monetizarla es de los activos más valiosos que puedes construir y esta persona de manera muy inteligente lo sabía lo rechazó rechazó esa cantidad de dinero ¿pero por qué? porque tienes que tener en mente que su audiencia la construyó sin inversión con 0 dólares no invirtió en anuncios no invirtió en absolutamente nadie que le administrara su perfil de Instagram y si nos vamos aquí a ver su perfil personal fíjate que también es el creador de otra segunda página de Instagram es el creador de esta Paso Millonario que aquí lo tenemos este perfil de Instagram tiene ya más de 1,6 millones de suscriptores una auténtica barbaridad y fíjate que es lo que te he dicho antes que no necesitas tú ni que crear el contenido ¿por qué? porque fíjate que es lo que hace esta persona aquí en este perfil de Instagram vamos a ver por ejemplo este reel fíjate que simplemente le pone un título y pone la fuente original de la que coge este fragmento de vídeo es un fragmento de vídeo de un podcast que lo sacó de aquí de este perfil de Instagram si hacemos clic aquí aquí lo tenemos este es el perfil de Instagram del cual él sacó este fragmento de vídeo que él subió a su propio perfil de Instagram y que fíjate que en su perfil de Instagram este reel ya ha tenido prácticamente 40.000 visualizaciones o sea quiero que entiendas esto porque es que esto te tiene que volar la cabeza de la enorme oportunidad que hay aquí para ganar dinero por internet sin que tengas tú incluso que crear contenido o sea puedes reutilizar contenido que ya están creando otras personas otros perfiles y tú mencionas la fuente original aquí tienes también este otro tipo de publicaciones que él crea de nuevo igual utiliza fragmentos de vídeos de otros perfiles aquí lo pones aquí lo pones esto es realmente increíble y si te fijas en su perfil de Instagram totalmente que él no sale no sabe quién está detrás de estos perfiles de Instagram fíjate qué es lo que vende que es lo que me he dicho antes construir una audiencia y monetizarla pues es la monetiza fíjate que tiene aquí precisamente él tiene un curso online de cómo crear los vídeos animados en Instagram aquí lo tenemos vende un curso de 147 dólares sobre cómo crear vídeo animado en Instagram en este caso él está utilizando la plataforma para vender este curso que es una plataforma que puedes utilizar de manera gratuita la plataforma de Gumroad aquí lo tienes y como puedes ver es un curso online o un producto online realmente que se complementa a la perfección con su perfil de Instagram ¿por qué? porque su perfil de Instagram lo ha crecido gracias a las animaciones en vídeo este tipo de publicaciones también muy llamativas que son realmente espectaculares con cientos de miles y millones de visualizaciones y obviamente la gente que ve este perfil aparte de inspiración quiere también aprender a crear estos vídeos y lo complementa de manera perfecta ganando mucho dinero gracias a este curso online pero ojo 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 que aquí no acaba la cosa que si nos vamos al segundo perfil que tiene Pasos Millonarios aprende cómo ganar dinero online tiene aquí un enlace y a dónde nos lleva esto pues fíjate nos lleva aquí de nuevo nos lleva aquí a una clase gratuita que nos explica cómo él ganó hasta 25.000 dólares al mes y está ganando más que eso por internet construyendo un perfil en redes sociales en los que nos muestra su cara y aquí nos pide los datos para acceder a la formación y si te fijas fíjate esto aquí que nos pide los datos nos pide el nombre nos pide el correo y aquí en Enter su otro perfil fíjate que nos pide también newsletter gratuita si hacemos clic aquí en visitar el enlace fíjate que aquí tiene este producto gratis que vale 0 euros hay ya casi 800 personas que han dejado aquí su email fíjate si hacemos clic aquí fíjate que tiene más prácticamente 25.000 personas que ya han dejado su email aquí lo tenemos fíjate si yo quiero comprarlo de manera gratuita fíjate que tengo que poner el nombre vale tengo que poner también mi correo electrónico igual que aquí y es que quiero que entiendas que hoy en día una de las mejores formas para convertir una audiencia en redes sociales para convertir esta cantidad de seguidores en clientes para tú luego venderle cualquier producto o servicio o curso online que saques es a través de la creación de una newsletter de un boletín informativo que puedes crear de manera gratuita con plataformas como Superstack aquí lo tienes puedes crear una newsletter que básicamente una newsletter es un boletín informativo es decir puedes enviar un email al día o puedes enviar un email cada semana a tu audiencia sobre temas de interés sobre temas que le interesen a tu audiencia y ahí ya dentro de esos emails dentro de esas newsletters aparte de lo que les quieras contar luego ya puedes vender tus propios productos y tus propios servicios online pero que es lo bueno de crear esta newsletters también tienes aquí otra plataforma para crearla VHIT que puedes empezarlo también desde 0 dólares gracias a esta plataforma de aquí de VHIT puedes empezar tu newsletter de manera gratuita que es lo bueno que aquí lo que estás haciendo es llevar a las personas a tu audiencia de las redes sociales que es un canal de comunicación que no controlamos nosotros nosotros no controlamos los algoritmos de las redes sociales hoy funciona muy bien Instagram pero a lo mejor de aquí a 2, 5, 10 años Instagram no existe o no funciona también como a día de hoy igual te digo con YouTube o con TikTok pero si creas una newsletter tú propia si tú la creas en este tipo de plataformas la newsletter depende única y exclusivamente de ti vas a tener el correo electrónico de todos y cada uno de tus suscriptores y esa es una manera de ponerte en contacto con ellos sí o sí sin depender de redes sociales sin depender de algoritmos puedes llegar a un público más amplio no dependes de ningún tipo de algoritmo y a partir de esta plataforma de newsletter puedes compartir publicaciones puedes compartir incluso podcast en audio o incluso vídeos puedes crear comunidades también aquí pero lo principal que quiero que te quede muy claro es que de esta manera no dependemos de absolutamente ningún algoritmo de esta manera en este tipo de plataformas tenemos control total sobre nuestra audiencia e incluso podemos crear newsletters de pago podemos cobrar porque las personas se suscriban a nuestras newsletters en el caso de que sea una newsletter de extremo valor que se comparte una información realmente increíble en este caso también de Bihip también puedes crear una página web completamente gratis en cuestión de minutos espectacular y aquí por ejemplo tenemos tres ejemplos de newsletters muy exitosas que hay en esta plataforma y aquí como puedes ver esta newsletter ofrece contenido gratuito a cambio también de fíjate que va incluyendo aquí enlaces a su curso curso de diseño que aquí ya luego las personas pueden ver pueden estar interesadas y pueden comprarlo y esto es una manera realmente muy rentable y por supuesto aquí en estos perfiles en los que no tienes que tú que mostrar tu cara ni que crear contenido vas a ganar dinero por patrocinadores por personas que se quieran anunciar aquí en tus publicaciones en tus perfiles de redes sociales ¿por qué? porque si tú tienes muchísima audiencia eso es mucha atención y hay muchas marcas y hay otros perfiles de redes sociales que te van a pagar a ti porque les menciones en tu propio perfil de redes sociales y también esto es algo que vas a poder utilizar vas a poder también ganar dinero con esto gracias a tu newsletter porque en tu newsletter también puedes promocionar productos o servicios de otras empresas que te van a pagar a ti a cambio de que les menciones y esto es un negocio que casi nadie está poniendo en práctica casi nadie se lo toma en serio esta persona está ganando más de 300.000 al año y quiero que te quede muy claro el punto de empezar creando audiencias en redes sociales esa audiencia la puedes crear creando contenido que no tienes tú ni que crear puedes utilizar otros perfiles como hemos visto aquí su contenido y mencionarlo simplemente te tienes que ir a la fuente original de contenido te descarga el vídeo y ya luego cuando tú subas ese mismo contenido tu perfil lo menciona y gracias a esa construcción de la audiencia puedes ganar dinero con tus propios productos tus propios servicios colaboraciones con marcas patrocinadores marketing de afiliados y esto es uno de los negocios que casi nadie explica aquí en YouTube casi nadie explica en redes sociales y es por eso que he creado este vídeo si quieres más vídeos de este tipo si quieres también que te cuente la manera en la que yo personalmente también gano dinero más allá de crear contenido en redes sociales te dejo aquí abajo el enlace en la descripción a mi propia newsletter donde tengo un contacto mucho más cercano contigo con vosotros tú que estás ahí al otro lado agradezco muchísimo tu apoyo deja un buen me gusta en este vídeo compártelo con un amigo familiar que le puede interesar esto ganar dinero por internet sin que salga en cámara sin que tenga que crear contenido cualquier persona lo puede hacer de cualquier parte del mundo déjame en los comentarios cualquier duda que personalmente te respondo suscríbete ser un nuevo en el canal mi nombre es Mano José Calatrava y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya genial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!